Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Primera sangre Sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Ah no, yo no tengo el cargado Primera sangre 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 Hey parceros espero se encuentren super bien el día de hoy Por aquí Sanford de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización de diciembre En ese caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración brasileña para todos los dispositivos Android Entonces para que entiendan mucho mejor para todos los que juegan en móvil Parceros antes de que empiece con la sensibilidad los invito a que se suscriban al canal Activen la campanita de notificaciones y me regalo un hermoso like en este videito Espero que todos me apoyen de corazón y se queden viendo el video completico Bueno gente como están viendo aquí en pantalla Tenemos la sensibilidad general 100% Mira de punto rojo 94 Mira por 200 Mira por 400 Mira de francotero 50 Cámara 50 Les recomiendo esa sensibilidad para que la pongan en práctica con todas las armas y en todos los modos Para que vean como está pegando en la nueva actualización de diciembre De verdad se la recomiendo para todas las personas que jueguen en celular, en móvil Que jueguen a 3D o 2D o 4D o si es a 5D Quiero que la pongan en práctica para que vean que si sirve Y no se le olviden pues suscribirse al canal, activar la campanita y regalame un hermoso like en el videito pues gente Ando un poco enfermo gente pero bueno así si vimos videos, configuraciones para todos mis seguidores y los nuevos Gente por aquí en controles, juego por defecto Tengo el segundo botón de disparo activado para tirar pared muy rápidamente Y tengo el cambio arma activado para hacer movimientos insanos y pegar tiros fantasma Como los que vieron al principio de los clips Bueno gente el botón de disparo que les vengo a recomendar es de 54% Ese botón de disparo se los recomiendo con la sensibilidad que les acabo de mostrar De verdad que anda pegando demasiado oro en la nueva utilización Quiero que todos lo pongan en práctica con todas las armas y en todos los modos Ya saben que esta configuración sirve para controles de 2D, 3D, 4D hasta 5D Quiero que todos lo pongan en práctica y les quiero dar unos consejos para que lo apliquen apenas terminen de ver el video completo El primer consejo es que comiencen acomodando el botón de disparo muy bien Para que cuando hayan empezado a levantar la mira no se equivoquen para nada Y el segundo consejo es que comiencen a levantar la mira desde abajo hacia arriba No quiero que empiecen a levantar la mira tan bruscamente porque se le va a pasar la mira en la cabeza del enemigo Y comete el error que muchos cometen y yo no quiero que mis suscriptores cometan ese error Entonces ya saben pues como tienen que levantar la mira y todas esas cosas Les vengo a mostrar mi cuenta para que me manden solicitudes Ahí está mi ID Ando vendiendo mi cuenta al que le interese comprarla Me pueden escribir ya mismo por Instagram que está por aquí Y en la descripción también está Entonces ya saben pues Y el que quiere ser parte de mi clan y quiere jugar conmigo Manten solicitudes aquí a mi clan Ahí está el ID Ya saben que mi Instagram está por allá por la descripción del videito y aquí también Y mi página de Facebook también Sígueme por aquí por YouTube Y también ese es mi grupo de WhatsApp Pero escríbanme por mi Instagram Ya saben pues Les voy a mostrar un poquito de lo que es la configuración gente Bueno gente Quiero que cuando organicen el botón de disparo y acomoden la sensibilidad No ingresen inmediatamente en el entrenamiento No gente reinicien el celular Yo tengo la maña de siempre reiniciar el celular cuando pongo una nueva actualización Entonces cuando pongan la sensibilidad del botón de disparo Reinicien el celular y ahí sí se pueden meter en el free fire Yo en ese caso me metré en el entrenamiento Y empecé a practicar Como vieron al principio pegué todo robo De verdad es porque sí me sirvió esa configuración Y quiero compartirla con todos mis seguidores Y los nuevos que están llegando Por eso les digo que se suscriban al canal ya mismito Activen la campanita de notificaciones Para que les pueda notificar todas las configuraciones que subimos al canal Para que siguen de primerito comentando Que yo a todos les voy a responder Y saben que gente Voy a tener en cuenta el seguidor más activo del canal Los seguidores más activos Los 100 más activos voy a agregarlos Para meterlos al clan Y tenerlo en cuenta cualquier cosita que les pueda regalar Si sean 100 diamantes Yo sé que no son muy poquitos Pero bueno yo sé que mis seguidores Son muy amables conmigo Por eso me apoyan de corazón Gente entonces como les digo gente Activen la campanita Dejen su hermoso like Y vamos a practicar durísimo esa configuración Yo sé que a todos les va a servir Ya saben que una configuración sin DPI Si deseas utilizar DPI Lo puedes utilizar en 596 o 800 Esos dos DPI se los recomiendo Para todas las personas que juegan en celular Comenten de los 1 al 10 A ver que les pareció este dedito Comenten de una vez A todos les voy a responder Por eso les digo que los 100 seguidores más activos Los voy a estar metiendo en mi clan Y los voy a agregar Pasadín pues para que sean pendientes Y otra cosa gente Cualquier pregunta o dudas que tengan Por mi Instagram Que sea por aquí En la descripción también está Mi Instagram para que me sigan Me escriban Mi grupo de WhatsApp Respondo más por Instagram Sígueme por aquí por YouTube Y mi página de Facebook Entonces pero ya los espero a todos Espero me apoyen de corazón Vamos a seguir con las mejores configuraciones Anda un poquito enfermo gente Por así voy a subir configuraciones Espero que ustedes me entiendan Y me apoyen de corazón Gracias por el apoyo gente Los amo Espero me siguen apoyando Bye Y nos vemos en un próximo videito Bye gente Los amo